Como novedades, hay que marcar que Emanuel Aguilera concentrará por primera vez esperando la habilitación de la AFA para poder ocupar un lugar en el banco de suplentes y Rodrigo Gómez vuelve a estar entre los 20, algo que no ocurría desde el encuentro de la fecha 7 ante Quilmes. El entrenador del Rojo hizo hincapié en la importancia de obtener un triunfo para seguir en la pelea por el título. No estamos bien, por eso digo que hay una gran expectativa, los jugadores están con muchas ganas de jugar. El fin de semana, bueno, falta poquito y contra Arsenal no pudimos jugar y la verdad que están con muchas ganas. Pero bueno, somos locales, Giménez es un gran equipo, lo conozco bien al entrenador, es un equipo que trabaja muy bien en varias situaciones, la pelota parada creo que es el equipo que más jugada de pelota parada tiene a favor. Bueno, no ha hecho muchos goles, le han hecho pocos goles, un equipo muy equilibrado y prácticamente es la base del equipo que estuvo peleando campeonato el año pasado, el torneo pasado, así que un gran respeto para el rival.